Buena y estupenda noche para todas y todos ustedes, amigas, amigos, una emisión más de su programa favorito, Sobre la Mesa, no tienes nada y nosotros tenemos los Haces y Tercia de Reyes, sean ustedes bienvenidas, bienvenidos a este programa, libre en redes sociales, como siempre nos acompaña Maribel Camarillo Reyes del sur oeste de Guanajuato y desde luego no podía faltar el decapitador de regidores, regidoras, diputadas, diputados y uno que otro alcalde por ahí, Luis Raúl Aguilera Pérez de Tenjamobins, pues amigas, amigos, como dicen los del ferrocarril, vámonos. Andas de muy buen humor, como siempre, como siempre, ya me alivie, ya me alivie, ya me andaba, con eso que ya soy un viejillo corriendo, pues ya me andaba, pero ya, como Navarro, como Navarro, Navarro, en el lenguaje de barba sabrada quiere decir nuevo. ¿Qué es eso? Ahora sí, a chingar. A chingar de bonito, que es mole de hoy ya. Pues con mucha información, amigas, amigos, del internet, el pasado viernes y hasta hoy, hoy martes, perdón, martes, primero de octubre. Primero de octubre. Dígense que está organizando a Camarillo, que ya hasta se come en los días, primero de octubre, mientras no me como otra cosa, eh, primero de octubre del 2024, y pues arrancamos porque, pues hoy, hoy es motivo de júbilo, hoy es motivo de alegría, pero sobre todo de esperanza. Estamos estrenando Presidenta de la República. Ayer, pues no ayer, más bien hoy, en punto de las doce de la noche, bye bye, bye bye Superman a AMLO, y llega Claudia Schussman como nueva Presidenta de México. Que todo sea para bien, que el todopoderoso ilumine el camino, el sendero, pero sobre todo la mentalidad de la nueva Presidenta, que haga un excelente movimiento. Creo que las y los, las mexicanas y los mexicanos los merecemos, pues, un buen gobernante, un buen gobierno, que los sectarismos, que la ideología mal dirigida, los revanchismos, los haga a un lado de esta señora, y gobierne, como debe decir. Somos una democracia, una democracia, eh, que en todo tiempo, añoramos tener un buen gobierno, a nivel municipal, a nivel estatal, y desde luego, a nivel federal. Y, pues, que Dios la bendiga, bienvenida, vuelvo al literario, don Raúl Manuel, eh, le deseamos lo mejor de lo mejor, que la señora, sus deseos, sus anhelos, con el gobernante se le cumplan, y que le dé una respuesta satisfactoria a la ciudad, a nivel, no al pueblo, porque el pueblo no existe, el pueblo es una creación demagógica, que data de por allá del tiempo de los filósofos viejos, pero en sí, el pueblo, el pueblo, el pueblo en sí, no, pues, es ciudadano, y desde luego, conformada por los ciudadanos, que están en unidad de votar, etcétera, pero también, los pequeñitos son ciudadanitos, los jovencitos, esa, esa es la esencia de la poca. El pueblo, como pueblo así, como lo manejan, eh, los gobernantes populistas, es una guía, es una ilusión nada más. Prueba de ello, y ahí están, no van a dejar mutirlo, las pasadas elecciones presidenciales del 2 de junio, donde el auténtico ganador, no fue claro, y así es malo, el auténtico ganador fue el abstencio mismo. Esos millones de habitantes, de mexicanas y mexicanos, que todo les interesa, menos lo que muera a política. Así es, pues, ¿qué tenemos por ahí? Luis Raúl, ¿quieres tomar la palabra? Pues nada más esperar, a ver qué, qué pasos va, porque lo que me gusta es que, a pesar de que, digan que Andrés Manuel va a estar detrás, este, en la dinámica del poder, eventualmente se van separando, ¿no? Así es, el mismo sistema los va enrolando a que se vaya separando, bueno, yo en realidad, hoy vi una toma de protesta, una toma de posesión en donde, pues, nunca de nunca estuvo ausente Andrés Manuel López Obrador. Incluso hubo un momento en donde se gritaba ahí en esa lanzadora, es un honor estar con Obrador, y se me hizo un tanto incoherente, un tanto falto de respeto, porque es ella quien estaba tomando protesta. Por ahí creo que el que se escucha a lo lejos es la voz de Noroña, que grita, ¡Claudia! O sea, gritó fuerte como para que se callaran las voces que estaban apoyando a AMLO, e incitó a que se ovacionara a Claudia Sheinbaum. Pero, ¿qué tanto puede pegarle a ella en él? Si realmente es una mujer deslindada completamente del mandato de Andrés Manuel López Obrador, sí la puede pegar en el ego. ¿Por qué es ella ahora? ¿Quién nos representa? Ya no es él. Quiero invitarlos a que veamos cómo fue esta toma de posesión de la primera mujer presidenta de México. Pueblo de México, protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y los mexicanos y las leyes que de ella emanen. Y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente el cargo de presidenta de la república, el pueblo real convenido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión. Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. כןze acids, lesbianas, 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 órgano, a todos los hombres, homenwww. ¡Nada más que yo le corté! C.J. C.J.: ¡ienza! C.J.: You guys, you guys, you guys, you guys, you guys, you guys, you guys. C.J.: eras pasos. C.J.: Me estoy gritando, Mr. Stevens, yes, you guys. Bueno, pues ahí estuvo Esta toma de protesta Y donde le fue colocada La banda presidencial La edición no se alcanza a apreciar mucho En donde comenzaron las ovaciones Al expresidente AMLO Porque lo editamos Para darle ahora sí que el respeto Que ella merece Y que la figura central del día de hoy Y durante estos próximos Seis años es Claudia Sheffield Vivimos actualidades Vivimos en tiempos reales En tiempos precisos En momentos, en instantes Valga la redundancia, instantáneos Pero déjenme decirles Luis Raúl Maribel Y creo que Buena parte del auditorio Me va a dar la razón Lo que acabamos de ver La toma de protesta De Claudia Sheffield La primera presidenta No tiene nada de extraordinario Salvo nada más que es la primer Presidente de la historia Pero de ahí para real Nada de extraordinario Su servidor Recuerdo La primer La primera toma de posesión Y protesta Como presidente De la república Que me tocó apreciar A través de los medios Electrónicos De comunicación Fuera del señor Luis Echeverría Álvarez Posteriormente Todos y cada uno De los presidentes De la república Que hemos tenido A partir de Luis Echeverría Álvarez Su servidor Siempre Siempre viendo Ese acto Protocolario Hoy Hoy veo a la señora Claudia Y no tiene Nada Nada Fuera De lo común El mismo Protocolo Las mismas Palablas En la gente En el público Asistente En la cual Desde luego Estaba la mayoría De las y los Diputados Senadores Invitados Valga la expresión Los representantes Populares Diputados Y senadores Son Meros Paleros Meros Paleros Del presidente Que está Tomando Proceso Como van a Trabajar con él Pues tienen que Echarle Porras Tienen que Atrabille Eso se ha visto En cada Inicio De ese Seño Nada Nada Nuevo Está aportándose Con esta Toma De procesos Salvo Lo que atinadamente Comentaba Maribel De que De muy mal gusto De mucho Muy mal gusto Que se haya Vitoriado Para que Lilias Seba Yo en otras Ocasiones Jamás vi que Vitoriaran Por el érito A Gustavo Díaz Ordaz Cuando le entrega El mandato A Luis Echeverría Nunca vi que Vitoriaran A Luis Echeverría Cuando Le entregó El mandato A José López Portillo Y así Sucesivamente En fin Vuelvo a Literarlo Son Cuestiones Ya muy Maquinadas Mucho Muy Maquinadas Como lo fue También El acarreo De miles De personas Al Zócalo De la Ciudad De México Pero si quiero Mencionarle Un acarreo Voluntario De varias partes De la República Mexicana Fueron Camiones A Presenciar Este evento Desde luego Se pone en marcha La maquinaria De Estado De Guanajuato Por el evento A pesar De ser París Fueron Varios Camiones Varios Autobuses De distintos Municipios Estuvo presente La gobernadora Del estado De Guanajuato Lidia Luis García Menos Velo Acompañada De muchos De sus Funcionarios Inputados Hubo Presidentes Municipales Que también Asistieron Por el evento Nuestra alcaldesa Electa Nos sacaron Florencia Molina Valera Estuvo De Abasoro Estuvo presente El señor Juan Santullano Y bueno Ustedes A saber Pues con más ganas De los estados Donde son Modernistas Todo esto Es parte De la fiesta De la fiesta Cívica No es nada Extraordinario Ni nada Fuera De lo normal Es una cosa Ya muy común Que se da Cuando se toma La protesta De un nuevo Presidente Y es una fiesta Para toda la nación La verdad Da mucha emoción Da mucha congratulación Porque trae Ríos de esperanza Ríos de esperanza Pero yo no vi Mucho refuego A nivel internacional Y no vi Ni muchas figuras De peso político Yo alcancé A contar 14 Pero no todos Eran mandatados No estaban representantes Es que aquí Aquí lo que sucede Que ese Encono Ese Revanchismo De Andrés Manuel López Obrador Ha provocado Que muchas naciones No nos vean Tendremos No sé si vino Nunca más Maduro Yo no lo vi Y se le dio Felicitaciones No 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 vino Verdad Pues qué bueno Que no vino Es muy bueno Ahorita es el dictador Número uno De todo el mundo Un dictadorazo Y qué bueno Que la señora Claudia No lo haya invitado Y si me invitó Pues qué bueno Tú comentabas Hace rato Papá Luis Amable auditorio En que no había visto Nada especial En esta toma De protesta Yo quiero comentarles Que yo sí Vi algo especial Algo que también A mí no me pareció Sensato No me pareció Coerente No me pareció Por sí Nunca antes En ninguna toma De protesta Jamás de los camates El presidente entrante Alaba al presidente Salón Hoy vimos a Claudia Shenbaum Dedicarle un buen rato De su De su retórica Alabar al presidente El mejor presidente Que ha tenido México Y bueno Vamos a escuchar Para que Ustedes se den cuenta Más o menos Y la clínica Desmuestra Todos se miran Están estudiando En una visión De crecer Con un asunto De tolerancia Se aventó Más o menos De cuarenta Minutos ¿Eh? Eso Separaron La iglesia Del estado Y es la misma Retórica De amor De necesidad De verdad Derechos Plenos El que inició Y termina Su mandato Con más amor De su pueblo Social El dirigente Político Y luchando En comparecencia Y de aquella Legislatura Produció un discurso Que cimbró Para siempre La lucha Por la democracia En comparecencia Frente al juicio De desafío Cuyo único propósito Era el intento De un fraude Anticipado Dijo Ustedes me van A juzgar Pero no olviden Que todavía Falta Que a ustedes Y a mí Nos juzguen La historia Hoy Lo decimos Con certeza Y sin De poder Equivocarnos La historia Y el pueblo Lo han juzgado Andrés Manuel López Obrador Uno de los grandes El dirigente Político Y luchador Social Más importante De la historia Moderna El presidente Más querido Solo comparame Con Lázaro Cárdenas El que inició Y termina Su mandato Con más amor Que su pueblo Y para millones Aunque a él No le gusta Que se lo digan El mejor presidente El enemigo El enemigo De verdad Que ella era La figura Central Ella era O sea Realmente El que se fue Ya se fue Ya dejó su mandato De verdad Que trae la misma La misma retórica Pobrecita señora Enés Que no Queda de manifiesto Y ella misma La sumisión La sumisión No lo dijo Si no queda de manifiesto Si la sumisión Pero que ella continuará Ella continuará Con lo que dijo Pablo Y en una El señor El señor Ni es el mejor presidente Que hemos tenido Ni es Un santo El señor Está siendo ya Comparado Con muchas Y muchos ciudadanos Casi Casi Como Antonio López De Santana O como Victoriano Huerta A ese nivel Bajó Bajó La desquimidad La Soberga El revanchismo A Andrés Manuel López Obrador Aquí lo hemos dicho siempre Tuvo Tuvo todo Para en realidad Haber sido Un excelentísimo presidente Desgraciadamente Es un tirano Esa es la Le ganó su ego Le ganó su ego Y ese ego El que le va a ganar A Claudia Sheinbaum Tú lo mencionabas Que el mismo sistema Lo va a abrir a AMLO Entonces a ella No le va a gustar No seré quien esté En el ojo puro Pero es que es Es este Son como La naturaleza Del poder Que no puede Ella si quiere Imponerse Va a tener que sacar Las garras Y Y desechar Todo lo malo Que Que demuestre Que ella es la que manda Que ella es la que manda Que demuestre Que ella es la presidenta De la república Y que de ningún modo Va a estar sujeta A un maximato Recordamos todavía Aquel maximato Que intentó imponer El general Plutarco En días Las calles Donde Inclusive El pueblo Como decía López Obrador Ese pueblo Sabin bueno Que está siempre Al pendiente Que decía El presidente Vive aquí Pero el que manda Vive enfrente No queremos Que eso se repita Señora Claudia Sheinbaum Que un presidente Puso a otro Aquí en Péngamo Y que los primeros Que quiso llegar A mangoner No te equivocas Ahora el presidente Soy yo Y desde ahí Hay un revanchismo Pero déjeme decirte Que no es que lo haya puesto Estamos hablando De Eduardo Luna Con Erandi Bermúdez Méndez Se hablaba mucho Que Erandi Bermúdez Apoyó En la causa En campaña A Eduardo Luna Y que supuestamente Él fue el que Lo posicionó Pero creo que Yo tengo otra historia Creo que Eduardo Luna Llegó y conquistó Porque traía Una ligereza En su sangre ¿Me entienden? Un brillo En sus ojos Y una sonrisa Que conquistaba Entonces Era un joven Sin malicia Era un joven Sin malicia Y le tocó La de ganar Pero entonces Bueno pues ya Una vez Que tomó Sesión Ya en funciones Charalá Charalá Llega El señor Perdón Erandi Bermúdez Y le dice Pues Espérate Que aquí mando yo Y el otro le dice Espérate Que yo soy el presidente Y desde aquí viene Híjole Pues por ahí Hubo una lectura Muy muy fuerte Y no sé ahora Pero por qué Pero por qué Estaba aquí Mucho a Lalo Y a Erani No tanto Yo lo veo en los medios Que los medios Adoran a Lalo Que los trató muy bien Durante los periodos Pero no sé ¿Cómo había estado De Erani? No Iniscutiblemente Ahí sí Con el señor Runa Elisán Alás Nos dio nuestro lugar A los ejércitos Como nunca Como nunca Un presidente Municipal Inteligente El hombre Y los medios Lo respetábamos Así es Y nos tocó Pues Esa época También ¿Verdad? Tuvo visión Tuvo visión Con los medios De comunicación Tuvo visión Pues es que La gente que es Este Que sabe Cómo se mueve Este entorno Saben que los medios Son unos aliados No son unos enemigos Y en la medida Que saben Que es Una herramienta Que te impulsa La aprovechan Y los que son Inventeros Tratan de demeritar Así es Mañana la señora Claudia Sussman Va a tener Una prueba De juego A las siete y media De la mañana Viene ya La segunda Tanda La segunda emisión De La Rosa de Guadal Las famosas Mañaneras Que implementó El siniestro Y el basto Ojalá Y que la señora Cambie por completo La mecánica Pero sobre todo El contenido De esas mañaneras Si va a estar igual Que Andrés Manuel López Obrador Falseando Que ya tiene otros datos Que XX Va a valgún Por las mañaneras O sea Lo que sacaron Homero Hernández Saludos 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 Chino Saludos Saludos Por ahí Estoy esperando Fechas No pero Dicen que también está Que sacaron Como un resumen De cuántas mentiras Decían Y cuánto eran Y realmente Lo que pasaba Es que era muy bueno Orador Pero también Para falsear los datos Eran buenísimos Buenísimos Hay una cosa Que no se le va a dar A Claudia Y no creo Que aguante Diario Diario Una mañanera Aquel tenía chispa Aquel de verdad Andrés Manuel López Obrador Tenía chispa Hasta incluso Para poner una canción De chicoche Para cualquier cosa Y la señora La música Ándale Era chisposito Pues era simpático Fíjese que En redes sociales Estuvo circulando Una fotografía De la última visita Que realizaron A Cuillacán Sinaloa Los dos A Luis Manuel López Obrador Y claro Es último Y sabe la fotografía Donde está la señora Así encorrada Así temerosa Puse la grande Y el otro Bien antiguo Bien bravo Con la gente Que se acercó A reclamarles Tanta ola De violencia Que tiene Cuillacán Y el estado De Sinaloa Oigan Ya llevamos 23 días De puros Desmanes De luchas Encarnizadas Y la Guardia Nacional El Ejército La Marina Así Amará Ah pero se van Con las bolsas Bien llenas Los generales Pues si Los generales Se van Pero riquísimos Riquísimos Como nunca Como nunca En la historia De México El Ejército Las Fuerzas Armadas Se han visto Favorecidas Con los dineros De la guerra Bueno Pero ya para Concluir Con el tema De la toma De protesta Yo si quiero Mencionar Que escuché Muchísimas mentiras Por parte De la actual Presidenta En donde Bueno Realmente Es obvio Que no estamos Como ella Lo presentó Como ella Lo plasmó Pero bueno Pues tenía Que secundar ¿No? El gobierno Saliente Otra cosa Que yo realmente Vi que descuidaron Muchísimo Es su imagen Su imagen De la presidenta Hay momentos En donde se ve Toda despenada De acá Así de repente Con el vestido Enjaretado De un lado Y de otro lado Media tochón Media tochón Exactamente Creo que ella es Híjole La representante De los mexicanos Debe de estar Impecable Vieron En cuanto le estaban Colocando la banda Otro error Nefasto Por parte De los medios De comunicación O de su equipo De prensa Le están colocando La banda presidencial En donde debe de estar El fotógrafo Detrás o enfrente Y donde creen Que aparece Detrás de ella Aquí agachada La chica O sea Es un momento Histórico No puede salir Nadie más En cámara Más que Quien le está Colocando la banda Y la presidenta Y sale la otra Con la cara Es que son Son los errores Y los errores El padre De tener En la presidencia De la república A puro A puro Chaño Tero A gente Que no son Periodistas Ni siquiera Ni siquiera Podemos decir Que sean Comunicadores Sociales De experiencia O con profesionalismo Inclusive Cuando vas Subiendo el template Hay una guía La carrera Hasta la patra Vas arriba No puede ser Oye Ya hay drones Con el celular Alcanzas Incluso Si traes un celular De alta gama Alcanzas a hacerle zoom Y tomas fotos padrísimas Sin necesidad De atravesarte O sea Por favor Esa es la consecuencia De tener gente Improvisada Gente Pues que está Puesta Presta Y dispuesta A hacer Lo que les digan A mostrarse sumisos A mostrarse Pues totalmente Vendidos Por los dineros Que les pagan Porque La cuarta transformación Paga Millones Y más millones De pesos A todo ese ejército De Seucopelionistas Pues si debieron Haberle cuidado Si debieron Haberle cuidado Su imagen Para concluir Yo deseo Realmente Que sea Un gobierno Exitoso Que realmente Vele Por todas Y todos Los mexicanos Porque tengamos De verdad Una mejor calidad De vida No lo merece No lo merece Y no va extrañando Hermano Porque tuve Chiquito Y yo 6 años No No fueron 6 años Los que estuvo Chiquito Bueno 5 No 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 Me refiero a que Mi papá Al principio Era un fiel Seguidor De antes No Pues si lo abrazó Cuando vino así No Lo abrazó Lo convivimos En el cabecito ¿Usted ya lo conocía De antes Y no le dijo ¿Cómo no? Y ya se portaba así No Se le subió El resentimiento Empezó Empezó como a los 2 años Con sus cosas ¿Para los 2 años? De gobierno De los 2 primeros años No 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 Este Que van No Pero después Fuimos viendo Que todo lo que decía La mentira Que todo lo que Lo que perdonaba No más No era así Y se empezó A caer El hilo Es como el tabasololí Que dice que ya le submetía Ya le echó mucho espuma Su chocolate Ya se ve muy Elevado también Bien Este ¿Job? ¿Quién sabe? Yo no tengo Dígate que Cuando salga algo Nos dice Bueno pues yo vivo Practicamente Ella Que ella mejor No digo nada Porque me corre de abajo Pero también Lo de Lo de Lidia Todavía nos da mucho ¿No? Y también Pues la señora La señora Lidia Pues también Otro Sobre otra situación Que pues es bueno abordar Pues ya lleva ahorita Si no más Recuerdo A ver 26 27 28 29 30 31 Ya lleva 7 días En función Pero ya empezó El debate A ver Les voy a apuntar Los puntos Que ustedes me dicen Aquí traigo el dato Que son Que para Ya me fijaron Que sacaron La renuncia De 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 Las tenemos Pero El tema Es que Este Se conforma La cámara De 36 Diputados 20 Son de Pan Free PRD Y los otros 16 Son de Morena Y Y aliados Entonces ¿Qué pasa? Que Para poder Elegir Al fiscal Va a tener Que Ser 24 Votos O sea Como quien dice Morena Es la que va a decidir A quien pone Entonces ahora A quien Si no ponen A quien Realmente piensa Que después No tiene Afiliación Con el Pan Después No van a estar Chingando Que por qué Estado Este así Porque va a ser Netamente Decisión De los Diputados De Si eres cierto Acción Nacional No tiene Una Una Mayoría Contindente El Solito Pero tiene Los aliados Del Prín Pero son 24 20 A total Con Pobre Con Pan Con PRD Prín Son 20 16 Nosotros Hay Pero se Necesitan 24 Tienen Que Tener Las Tres Y Las Dos Terceras Partes Yo No 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 Miren Aquí Aquí Esta Cuestión De Quien Vaya A Encabezar La Fiscalía Yo Pienso Que Fuera Fuera De Que La Gobernadora Permita Permita Fíjense Bien Fuera De Que Así 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 Y El Fiscal Debe De Ser Profesionalista A Toda Pueva A Toda Pueva El Programa Anterior Yo se Nos Comentaba De Que A Lo Fuerza De Seguridad Pública Del Estado Y Desde Luego Con El Gobierno Federal Yo les Decía Que No Había Todavía La Seguridad De Que El Gobierno Federal Vaya A Participar De De Una Manera Efectiva No Sabemos Todavía La Política Que Vaya A Implementar La Actual Ya Presidenta De La República Si Va A Seguir Con El Mismo Panorama Que Estos Pasados Seis Años Bye Bye Guanajuato Vas A Seguir Subido En La Violencia Porque Esa Violencia Para Nadie Es Un Secreto Que Demana De Temas De Competencia Federal Por Tratarse De Eventualidades De Eventos Producto Del Crimen Organizado Para Nadie Es Un Secreto Que El Crimen Organizado Es Competencia Federal Y Lo Hemos Visto Aquí En El Estado De Guanajuato En Todos Sus 46 Municipios Guardia Nacional Y Ejército Solamente Llegan A Marcar Presencia Jamás De Los Jamases Se Les Ha visto Una Acción Así Fuerte Positiva Para Combatir La Inseguridad En Guanajuato ¿Quiénes Sacan La Puerca Al Agua? Los Policías Municipales Hombres Esos Que Con Su Proximidad Social Se Han Ganado A Pulso La Confianza De El Pueblo Oye Hablando De Policía No Si Tengas Un Tema Más Pues Nada Más Principalmente Saber Cómo Va Estar La Votación Porque De Tiene Mucho La Gente De Las Tarjetas Rosas Pero Está Más En Subjeta Votación ¿No? Miren Todo ese Tipo De Cuestiones Se Van A Sobre La Marcha Y Yo Quiero Recalcar Muy bien Y Esto Escúchenlo Bien Amable Auditorio Escúchenlo Ustedes Que Pues Siempre Nos Están Cuestionando Nos Están Denostrando Y Todo Como Dice La Canción De Vicente Fernández Sobre Aquel Que Manda Soy Yo Y Aquí Aquí En En Guanajuato Quien Manda Es Lidia Deniz A Partir Del Día Del 16 De Se Y Su Caridad De Gobernadora Su Caridad De Presidenta De La Perúdica Les Permite Vengar Cualquier Escucho Así Es Es Me Quedé Pensando En Otro Tema Que Ojalá Se Conjugen Perfectamente Bien Federación Estado Ojalá Ojalá No queremos De ningún Modo Que Guanajuato Sigue inmerso En la Violencia Competencia De las Vendedas Por aquí Nuestra Estimadísima Amiga La Contadora Inés Nos Saluda Saludo Regidora ¿Cómo Está Oiga Por ahí Hay temas De que Se le Acusa De Rehadores Regidora ¿Cómo Ven ¿Cómo Se Atreven Este Y Esta Yo creo que Hubiera Una Mejor Diputada Que La Que Inés Es Una Mujer Que Se Le Respalda Trabajo Se Le Respalda Tensión Entonces Pues Bueno Ya Bien Se Hubiera Hecho La Barba Más A Los Políticos De Alto Pedorraje Porque La Otra Que anda Ahí De Diputada Que Le Regalaron Una Cudur Pues No Trae Trabajo Que La Sustente Pero Trae Mucho De Rata Mejor Que Nos Diga Pues La Yo Creo Que Es Gastar Saliva En Defender Digo En Acusar O Defender A Quien No Lo Merece Hay Temas Más Importantes Que Esa Señora Esa Señora Es Un Cero De La Auditoría Ya Casi Terminamos Esa Investigación Es Un Momento Y Les Comentaba Cambiando De Tema Rápidamente Es Hablamos De Los Policianos Por Ahí En El Grupo De En Su Oeste Informa C Alguien Publicó Un Un Reporte Que Iba Un Policía A Bordo De Una Patrulla Voy a Ver Si Puedo En Contrar La Imagen Que El Policía Iba Al Padecer Inquiriendo Bebidas Embriagantes Y No Faltó Quien Dijo Que Había Sido Tú Cuando En Realidad Tú Publicaste Ese Reporte Ni Enterado Estaba Días Amigos El Grupo Su Oeste Informa Está A Todo El Público Es Un Grupo Público Usted Quien Sea Puede Publicar En Ese Grupo Sería Imposible Para Un Servidor Y Para Las Gentes Que Nos Ayudan En Su Oeste De En Cuarto Estar Al Pendiente De Todo Lo Que Sube Son Miles Y Más Miles De Situaciones Que A A Veces Me Bueno Pues Aquí Está Aquí Vamos a Enseñarles A Utilizar Los Grupos ¿Verdad? Antes Que Nada Aquí Aparece Perfectamente Bien Arriba Quien Pública Quien Pública Por Ejemplo Aquí Ale Estrada Publicó Su Chamarra En El Rafa Mendoza Publicó Que Vende Un Baño Eduardo López Algún Morenista Frustrado Y Apasionado Que Me Diga En Que Consiste Tu Plante Por Favor Denme Esa Iluminación Con Tus Algorías Ahí Aparece El Nombre Suroeste Informa Compartió Los Pollos Gordos Ok Y Así Pollo Gordo Suroeste Informa Compartió Esta Bonita Imagen Adivinen En Donde Andan Turisteando Los Simpsons Guanajuato Capital Y Bueno Así Podemos Ir Viendo Hoy Es El Día De La Universidad De Guanajuato Y Contena Legendaria Gavilancio Torres Bueno Publica Su Promocional Para Que 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 Contact Lo 469 60 301 38 Yasmín Raya Publica Su Venta De Ropa Y Así Nos Podemos Ir Para Que Ustedes Vean Aquí Arriba Ella Paulina Vende Carteras Es Un Juro Abierto Es Un Juro Abierto Dylan Rivera Al Coser Hace Portones Dos Pinta Participante Anónimo Pásenme El Número De Pixar De La Paz Yo Aquí Le Puedo Picar Y Puedo Ver Publica ¿Es un perfil falso o es una persona que sí tiene un perfil? Bueno, pues que no chequen ellos en las cámaras, ahí se ve quién, ahí se ve quién, Ahorita les voy a mostrar por quién se ve Sí, porque ahorita también sacamos una info que me pasaron Miren, ahí está ella, hace... ¿Y si me echaron las chalechas? Es que estoy buscando la... Ahorita que le comentaba a Maribel de esa situación, Ojo, yo ni he enterado, pero a ver, escúchame, ya no sé cómo me mostró la publicación, eh, yo quiero comentarlo, eh, esto pues, lo subió alguien, a lo mejor hasta del mismo equipo de la policía. No creo, no creo, miren, déjenme decirlo, Ramiro López es un colaborador destacado, así es, sacaste a tanta porquería que ya se sentían dueños de México, y sí que quedaron ardidos. Lo hiciste muy bien, campeón, y él postea la imagen de AMLO. Bueno, aquí queda de manifiesto que es un grupo abierto, abierto, pueden publicar Martín Conso, Vende Matatas, mientras ustedes practiquen Iberpacas, Péjalo, voy a buscar aquí en el reporte, se subió creo antes o ayer, pero sí comentarles que ahí en el reporte yo vi que subieron, este, hasta la hora, en la que era. Entonces, si tienen cámara, pues que chequen la hora y qué vehículo estuvo por ahí, para que no estén pensando que fue el camarillo, porque por ahí alguien dijo, no, es que por qué, no, ah. Ah, mira. Ahí, esa es una de, participante alónimo, María Rosas comentó esta foto, pero, o sea, no, pero ahí se ve que lleva la lata. A ver. Dicen que es un bol, que es esto, que es otro, y por ahí ya, este, entraron varios alquites, y bueno, es que no estoy buscando, no estoy, no estoy encontrando el reporte original, o sea, este, es como que alguien comentó nada más esa foto, porque fueron, creo, tres, cuatro fotos las que publicaron, pero, por ahí también alguien dice, no, es que por aquí está. Ahí está, ahí está. Aquí se ve perfecta, el poli en horas de trabajo, arriba de patruña, pisteando por penca. ¿A qué horas eran? aquí dice domingo 29 de septiembre a las 2 de 18 pero yo estaba ni siquiera tú viste en el centro y bueno tuvo 61 comentarios y entre esos comentarios yo creo que también parte del cuerpo policial comenta que es un protocolo que el policial llevaba la lata en la mano porque se la quitaron al sujeto que llevan el pedido eso es lo más que le puedo mostrar si es una corona es una corona es una corona que es parte del protocolo que lo tienen que entregar como no hagas cosas malas que parezcan buenas me atrevo a meter las manos al fuego por este elemento policial y base en las condiciones que va más en las condiciones que va en la patrulla con un determinado en plena vía pública eso fue poner la falta de poder al policial yo me atrevo a meter las manos al fuego no creo que el policial haya sido tan torpe como para llevar una cerveza en su hora de trabajo no ahí lo que sucede lo que sucede lo que sucede reitero quien trajo estas imágenes pues ahora se las tomo a mi el marco un billullo y les muestro al participante pero mira algo que me que se me hace más importante que eso de la lata les voy a decir que a mi me llegaron recortes precisamente de esa calle en esa calle están robando ¿es la calle Morelos? la arteaga ¿cuál es la arteaga? la arteaga la que está de la migueli para abajo que por ahí robaron una casa y me pasaron hasta la dirección y todo y me buscaron y lo que me dicen es que el rojo fue como a las 11 de la noche y le dio un cristalazo entonces dicen ¿cómo es ahora? pues ahí está muy a la vista si checan por la calle la arteaga está muy ¿cómo es de nuevo? eso lo ha pasado sobre todo sí pero era a las 11 de la noche quebraron los cristales y que fueron a poner la denuncia y que les dijeron que como más o menos piensan que hay ratterillos que les dijeran donde viven ¿uno cómo va a estar hablando del que le roba a uno? ¿por qué hacen eso en la... por ahí por ese rumbo sí hay unos ratterillos que están bien super... ¿de verdad? la verdad que sí la verdad que sí no me quiero meter en camisas bien cerradas pero aquí mi estimado auditorio Sentido me está comentando de esa bolita ¿eh? sí sí bueno pues si en todos camarillos los tiene identificados con más razón el policía municipal pues claro pero bueno en este caso yo quiero regresar al tema en donde te estuvieron exponiendo que había sido tú el que había publicado eso que te dedicaras mejor a a publicar contenido de calidad pero también hay hubo otros que entraron aquí y te dicen no es que no fue camarillo como en los comentarios miren ahí está la boca dice allí hay este no digan mamadas ya no hay ni cómo chingar es un perdón o sea es una corona también es una persona común como tú o como yo tiene derecho a tomar su gol voy a creer es lo que no es tener vida propia era domingo a mediodía salvador vejez de hecho si es una cerveza pero no se la iba tomando dice ricardo lópez él es la evidencia del que llevan detenido al llegar a barandillas se le entregó al juez calificador pero pues ya ves como la gente que hace abuente de todo y dice saque también evidencia cuando andan los nietos de camarillo bien tomados y manejando en la gmc negra de amigas y amigos que nomás la andan cajeteando en las calles pero voy a por ahí este igualmente cabe mencionar dice ricardo que la publicación no la subió no la sacó camarillo sino un participante anónimo dentro del grupo del suroeste y luego ya les dice es lo malo que la gente solo ve y opina sin saber pobre elemento hasta que malo sabe y bueno pues ahí se echa su buena caramba y veamos más de otros pero uno dice por aquí ángel no deje no dejas la vistiada ángel supongo que se llama ángel perece esa gente el que más le tira al policía es la que más lo preocupa dice chales ya mejor que se ponga a trabajar los del suroeste en sacar notas reales con eso que nunca atinan una ya ni sabe camarillo qué sacar ponte a trabajar desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche están trabajando camarillo hay que envidiosos pónganse a trabajar para que ustedes también compren lo que se les hace pobre poli tan a gusto que se va tomando su bol y ya no quiere ya no tomaran si el bol la vamos a ver yo vuelvo a reiterarlo miren quien subió esa nota fue con el afán y es que también hay que ser honestos mira aquí también dice la publicación es de un participante anónimo es un grupo que se llama sobre este informa no es camarillo lo publicó alguien que no sabe el porqué de las cosas y se pone a hablar a lo género aparte se esconde detrás de un perfil anónimo y bueno pues ahí hay muchísimos comentarios nosotros hay que decir algo y nosotros respetando mucho a la policía porque sabemos no le explodamos pero nada más que con con la prudencia que inviten diga no yo creo que nos han mandado hasta videos donde están echando un patín en el barbecho pero ¿qué es eso? pues ahí andan de enamorar ahí no son machines en la patruza no hay un barbecho macho con macho yo el otro día le comentaba yo unos elementos les dicen miren yo no soy de aquellos si no me cae que me depone a todo el cuerpo policiaco ¿por qué? porque los han unido yo miro a la policía municipal de Péngano porque son bien entrones bien responsables y me si me molesta este tipo de comunicaciones que les hacen son por chingados son nomás por chingados nosotros sabemos conocemos amigas amigos por reportes por lento todo el porquerío de que son objeto a nuestros policías municipales a nuestros policías municipales en la propia dirección de seguridad pública municipal no se les ha dado el lugar que merecen como servidores públicos para empezar hombre mis polis ya parecen decenos desambos con los uniformes todos brillosos ya de tanta lavada y tanta preparación ellos mismos han comentado que incluso tienen que comprar sus propias botas porque no les han dado ni caras tienen dos años que no les entregan uniformes nuevos completos a nuestros policías de Péngano dos años recién entró la administración que está por salir les entregaron uniformes nuevos y pues con eso se van a quedar comentaban por ahí que andaban molestos los polis no, 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 no lo arrosé esto me lo comentaron hace 10 andaban molestos porque decían que cómo era posible que se hubiera integrado una banda de guerra a la cual sí la anotaron de trompetas tambores xx y uniformes nuevecitos y denunciaban que inclusive muchos de los que conforman la banda de guerra de la policía municipal no son ni siquiera elementos policíacos y ya da mucho menor de edad, dicho por los propios policías. Bueno, ¿y quién nos puede responder de esto al respecto? A lo mejor nuestro amigo Richard López, que es encargado de prevención del delito, crearon esta banda de manera preventiva con menores de edad. Yo recuerdo que hace años, si no me equivoco, sería con Eduardo Luna, se creó esto de prevención del delito y capacitaban, o entrenaban, perdón, entrenaban a menores y toda edad, adolescentes en actividades recreativas, como de defensa personal, evasión de obstáculos, cosas así, con el fin del delito. A lo mejor la banda de guerra tiene que ver dentro de este tema. Pues mira, hay dos factores, uno es que nuestra próxima alcaldesa lo reposicione por saber la gran labor que hacen, pero también que no se dejen, porque la vez pasada no mostraste un video donde no los resguardan cuando están haciendo sus actividades de ejercicio. Así es. O sea, también ellos pues que se pongan a ver pues que en su trabajo es importante. Claro, son súper importantes. En sus policías de Péjamo merecen ser tratados con un trabajo, ser tratados dignamente, tener horarios laborales que realmente sean adecuados. Y otra cosa, no sé ahorita, pero había mucho la queja de que no tenían como instalaciones adecuadas en donde ellos pudieran descartar durante el cambio de turismo. Y es que mira, por ejemplo, eso va a ser un factor muy importante en esta nueva administración que se les dé el respeto que perdieron, porque me tocó a mí mucho, perdieron, 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 los mandan videos de todo, pero nosotros sí respetamos las cosas. Ya cuando se pasan, sí subimos, pero con fundamentos. Y uno de esos videos que nos mandaron es cuando la gente los agrede, por ejemplo, a los tránsitos. Ah, claro. Y no tenían autoridad ni siquiera de multarlos, porque había una directriz de no decir nada a la gente, a pesar de que salen que habían cometido una infracción. Sí. Entonces ojalá que en esta administración, no sé cómo la vayan a manejar, si va a estar igual de relajada o realmente nada más se aboquen a hacer los señalamientos que se tengan que hacer con las multas que tengan que hacer, porque si no nos va a seguir un desmadre. Pero fíjate, ¿qué cosa tan importante acabas de mencionar? Incluso esa directriz que el día de hoy está todavía vigente, no quiso echarse a nadie encima, pero demeritó la autoridad. Le dicen por ahí, bromeando a los borrachitos, señor justicia. Este, de los tránsitos, ¿no? Los dementó a los policías. Qué importante es que el servidor público, los oficiales, tengan esa integridad de poder decir, te voy a multar por lo que hiciste. La presencia de la autoridad, eso es lo que les armaron, pero cumplió, no se valió. Definitivamente no se valió. El tránsito municipal, la policía municipal, perecen todo el respeto. Nada, pasa la gente, ya le estoy desgraciado, a mí me ha tocado ver. Pues ahí yo tengo los videodos donde dicen, pues es que no podemos decir nada, pero pues imagínate como persona, ¿cómo te sientes que te diga chingadera cualquier persona? Y no tengan ni siquiera la autoridad, y es pues una autoridad. Al final mi vida, el ciudadano también tiene que respetarlos. Así es. Hoy iba con mi compadre Felipe Cruz a la altura de ir de lo que es, de un lugar de gollado, casi ahí por el negocio y me la pidió. De repente un hijo de toda su reverenda motociclista por la derecha, por la derecha, pero todo lo que da. Afortunadamente mi compadre Felipe Cruz alcanzó a abrir a alguien, que si no, que estampar a ser ese pobre niño para él. Y hay otro tema también que ojalá que la alcaldesa tome cartas en el asunto, porque sí me dio mucha tristeza lo que pasó. Resulta que me encontré personas ya vulnerables de la tercera edad, que las despidieron y ya tenían más de 18 años trabajando en la presidencia. Yo creo que una sí la conoce. No va a ser su nombre, pero le voy a pasar un dato. Siempre trae muchos perros atrás de ella, aquí en el jardín. Ya sabrán quién se dedicaba a limpiar. Sí, sí, sí. Ella y otras como siete personas más, creo que fueron despedidas. No sé los años que detenían las otras personas. Y a los aviadores también decidirán la batería. Pues ya se hagan. Yo creo que sí, de verdad, por si están. No, mira. Oiga, ¿qué de aviadores? Sí, pues a mí lo único que me da la atención es que los que van a entrar también tienen esas mañas. A ver si no van a llegar a meter en estas. Oigan, tienen mensajes por ahí. Dicen, Socorro Jiménez, habemos presidenta. Efectivamente, habemos presidenta el día de hoy, primero de octubre. La nación entera estamos de fiesta. ¿Quién es? Socorro Jiménez. Dice Martín Soto Cerva. Saludos, Mario Partido. Socorrito, vamos a pedirle mucho a Dios que le ayude a la señora, a nuestra presidenta. Que le ayude, que la guíe por un buen sendero y que haga un buen gobierno. ¿Qué? Pero mientras que te queja, chingón. Eso es lo que queremos. Y hay fe, hay confianza en que la señora va a sacar la casta al final. Que se va a sacudir los lastres. Se va a sacudir los lastres, seguro que sí. Ya aviéntate de regidor, chino. ¡Chino para regidor! ¡Chino para regidor! Y me dais una imponencia. No, es verdad. Sí, me pones ya. No, si no me aguanto, yo no voy a andar a aguantar. No, para no aguantarme ni yo. Ay, sí. No, pero sí, fíjense, sí. Hay que pasar el pantín tantos años, porque estuvo desde grande y desde el doctor. Que demanden, si la corrieron, que demanden. Pero yo lo que digo, oye, ¿por qué una administración no protege a la gente vulnerable? Porque una cosa es correr a la chingada a los directores, pero la gente se dedica a la limpieza, a puestos. La maestra Virginia, de verdad que es una mujer de San Juan, una mujer grande de edad, y es una mujer muy trabajadora, es una mujer que incluso, no por el hecho de que ella ande limpiando, pero está muy preparada la señora, se habla, tiene cierto nivel intelectual. Es normalista, pero también trae cuestiones intelectuales. A lo mejor no tiene el valor del merecimiento y por eso ella anda en unas situaciones muy precarias. Pero, hay que reconocer que el doctor Juan José García López tuvo la verdad, el amor de ayudada. Y la tenía en nómina, y ella que era lo que hacía. Barrea el parque lineal, limpiaba aquí, limpiaba allá, andaba por las calles. Ella realmente se ganaba el centavito que en ese entonces del expresidente Juan José García López, pues le daba a ganar la administración. Pero, fíjate, ¿pero por qué si en 18 años todo el mundo hubiera conocido su, cómo se llama? Pues, a ver, yo creo que no le cayó ya alguien por ahí a alguno de esos prepotentes, déspotas. La consideraron inútil. La consideraron. La consideraron inútil. Y creo que va más allá de considerar inútil a alguien, es el hecho de decir, hacer por el bien común. ¿Se les olvidó hacer el bien común? Esa es la realidad. A esta administración, se les olvidó hacer el bien común. Ya casi estamos por concluir. Tenemos cinco minutos, cuatro. ¿Qué tienen a colación? Por ahí llega un comentario, no sé si me permitas, que ve una caballera muy enojada, que está chingue chingue con la basura, que ya se calle, que la calle le va a servir de bien, que al rato va a estar bien contentote, que ya te calles, que ya te aplastes, que ya no estés jodiendo con mollo. No lo digo yo, pero ahí mandaron el mensaje y los comentarios. Cosa debe decir el propio gollo. Ya, ya lo que pasa, mi alcalde. Mira, dentro de todo, yo le estoy agradecida de verdad. Ahora sí que en este año tomó la decisión, pues, de no contratarnos y de que, pues, no se nos liquidara todo el año. Pues, pues, va a decir, ¿qué les debo? Si no firmé convenio con usted, pues, si tiene razón, nos apendejamos. No, no, sí estoy muy molesto con usted. Nos apendejamos. Demasiado molesto. No por la cuestión peligrosa, sino por la soberbia, la prepotencia, los abusos. ¡Que desdén! ¡Que desdén! No desdén! Y que él, bien enterado en todo eso, como los avestruces, la bola cada vez se la tiene y sacó el culino para llevarlo. Pero hay una que dice, ¿cómo dice? La que las hace desriendo, las paga llorando, ¿no? Pues le deseamos lo mejor, que su vida esté llena de éxitos, que su vida realmente tenga muchísimas experiencias maravillosas. Yo no se lo deseo, María, el Búmeran. No, yo sí, yo siempre lo deseo. El Búmeran se regresa vivo, porque el Búmeran... Nada más que recapacita que al final no terminaron las cosas bien. Iban bien, pero ya al final no sé qué pasó. De un año para acá empezó esa soberbia, ese abuso de autoridad. No, siempre había... Es que él quiso manejar la administración de manera diferente. Y bien dicen que si quieres que hagas resultados diferentes, hagas cosas diferentes. Pero realmente no supieron hacer las cosas de manera diferente. Eso es el meollo del asunto, ¿no? Quisieron manejar las cosas diferente y no supieron hacer. Bueno, siempre le han dicho a otros más pendejos, ¿qué? Le comieron la hermandad. Y fueron los auténticos presidentes municipales. Así. Así. ¡Ay! ¡Ay! Ni hay que lograr eso, ¿no? No, es que también hay un factor que pasa que esa gente del PAN ya está muy amañada. También, también. Entonces, ya tienen muchos años en las administraciones. Por eso también en esta administración ya muchos están así diciendo y haciendo de que supuestamente hay gente panista que va a estar en direcciones de esta nueva administración. Bueno, es parte de la comparsa. Ahí se va a ver realmente. Solo apoyar por debajo, ¿no? Porque cuando no eres un partido y no ganas, pues no te tienes por qué apoyar en ponerte en posiciones claras. Oigan, si por ahí les voy a echar un anhelo abajo. Pues resulta que Cristian Renner no va a trabajar en la administración de ellos. Él ya tiene buen rato trabajando por allá en Guanajuato. Entonces, no le convenía si tenga su trabajo por tres años acá. Así que prefirió. Pero es un gran elemento que no se va a sumar. Pues ya estamos abriendo. Bueno, es buen elemento. Nomás la cargada que él hizo. Ah, no, no. Yo creo más al Chile también a ti y a mí. ¿Cuán? Cuando aparecíamos candidatos custodiados por las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado. Ajá. No. Quería que le entregaran la constancia. No, estamos hablando de Cristian Renner. Ah, perdón. Ah, el otro no. No, el otro no nos quiere. No, el otro no nos quiere. Llevan las Fuerzas de Seguridad. Eso no nos dejen pasar. Eh, sí, a mí también me dijeron esa que me han dado la instrucción de que no nos dejaran el... Pero, ¿dejeron? Como decía mi general Don Vicente Fox Quesada, hoy, 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 precisamente me pasaron ese dato y del propio Diego. Sí, en su situación, en su situación, yo, a este muchacho Cristian, un hijo de su reverenda, y todavía me saludo así muy a la güeynita ahí, sobre... Ah, qué pasó? Y yo a la que lo vea le voy a reclamar Pues yo creo que no porque todavía andan por los mexicos Pues aquí lo principal es que con esas Yo ya había hablado con que ese también era un sentir que traíamos nosotros que habían dado la instrucción supuestamente a que no nos dejan entrar Pero pues nada más para que sepan cómo va la cosa y después nos presentan a al unido, o sea que por qué lo traen de la cola, pues ahí sí se portan mal ¿O cómo ve esto? No, sí, sí, sí. Ah, volviendo al tema Cristian Pené, ¿verdad? Mendoza, Cristian Pené, Mendoza Canchona, un tipazo, un tipazo, el mejor director del sistema de agua potable que ha tenido un gran servidor Un gran servidor Bueno, pues el que no se suma Si me invitan, súmese Usted le hace falta a Pénjamo, señor Pero algo así me contaban que no le convenía porque creo que en la, no sé si en donde está ya como permanente No sé de hecho Como que han demostrado su capacidad y está como para estar en esa posición allá Aquí ponen a los burros que no saben hacer nada a veces A veces, pues vámonos corazones, vámonos ya a eso Pues, amigas, amigos, porque hay que ir a preparar todo el material que vamos a estar subiendo el día de mañana Déjenme decirles que mañana habrá corte de energía eléctrica ahí en toda la zona de la calle de Goyado y calles Avedales Ello porque creo que viene gente de Gajuato, de Abasolo de Comisión Federal de Electricidad a ver el despapalle ahí de la Pincholeta y no la obra de la rehabilitación Quedó muy bonita la calle Pues si puedes, pero pues aquí Oigan, yo les digo, claro que sí me ha perjudicado muchísimo por favor no digas eso Allí estaba la montañota la montañota así de basura Sí, pero pues ya que le vas a hacer Ya que le vas a hacer Pues cuando, pues Tiene unas piedrotas ahí ¿Cuál pasó la del camión recolector? ¿Cuál pasó la del camión recolector? Imagínate en las calles y comunidades en donde no pasa el diario Y no, no más que no fuiste ahorita ¿Cómo está el camión recolector? ¿Y qué le vamos a hacer? Ya ni enojarse es válido ¿Por qué te enoja? A que tienden a su madre los que se enojan así Yo tengo razón en enojarse Oye, está el consultorio en la clínica de tu hermano Sí, pero ya que te gana Tu madre no ha podido hablar Yo sé, conozco todo el contexto de la problemática Claro que sí ¿Puedo hacer diabético? O más, acabamos de laquear las puertas de madera Ya me las mancharon No, déjame decirte que a raíz de toda esa basura en el negocio de mi mamá se hizo un nido de cucarachas ratones rata Claro que sí hemos fumigado hemos andado haciendo pero pues la gente no entiende los vecinos no entienden y ya que ¿Qué va a hacer la administración? Pues ya que se vayan que abran la calle y en cuanto abran la calle se va a terminar todo eso Que la hablan terminada porque si queda inconclusa inconclusa terminadita Ya son 10 meses casi El dinero lo tienen el dinero lo tienen que la terminen completita que no se les vaya a poder su canal a dejar los postes y los cables o para que eso venga mañana retirarlos la que demos completita por ejemplo yo tengo por ahí la petición que ya se los he hecho por favor a los que están a cargo de la obra de la calle falta un poste se ve a la entrada en contresquinas salmigué con degollado falta uno de los postes ornamentales que sirven como para contener algún choque o algo falta uno de este lado se ve un amarillo y se ve el otro acá eso se ve grotesco o sea hagan las cosas bien por favor ya fui yo personalmente a hablar con encargados ya lo hiciste tú y les entra por aquí y les sale por acá entonces bueno es que si se les piden las cosas de manera bien si se les pide se les solicita y de todas maneras les sirve valiendo madre me dijeron no si nos van a sobrar tres y si sobran ponemos el otro o sea tiene que dejar las cosas bien bien no sé por qué no lo están haciendo porque lo digo que yo no entiendo más por eso pues ahí usted va a estar bien al tiro ni cuando hagan una jalada hasta que le estén a la peor sobre de ellos sobre de ellos si no nos traen tantos si no nos traen tantos pues ya hay algo que quieras que realmente pues tendremos tres para no va a ser venganza va a ser por responder oigan se van y no están checando ya por último el tema y con un video que subió la alcaldesa electa Yosahami entonces nociva ese video que arrastrada le pone a la actual que arrastrada le pone de verdad que creo que si vale la pena que que la gente lo porque ese pseudoasfaltamiento o rehabilitación un atone con el dedo a partir que lo están poniendo numeritos grandes mire a partir de la calle Hidalgo y hasta el puente dijo el más habitado la cura de Hidalgo pero ya otra vez andaban trabajando sobre la calle pues si porque nos sacaron y les dije que porquería bueno hola hola ¿cómo están? buenos días de encuentro sobre la calle que acaban de debilitar pero bueno lo que no vamos a hacer es esta clase de obras que no han pasado por una semana que lo acaban de revisar y que pues ya está en completo deterioro tenemos que darle a la ciudadanía obras de calidad ese es un compromiso que estoy haciendo a muy pocos días de no haber protesta la protesta del pueblo de Peca lo que hicieron formales de la transición pues ahorita está sucediendo solamente documental eh todavía no estamos en ninguna entrega física de todo y aparte otra cosa importante no tenemos miedo en un resto de transición no importa no pasa nada vamos a seguirlo pero si quiero puntualizarlo lo que era una obligación de destinar la partida para los gastos de transición no se hizo se les comentó todo lo que hicieron un abrazo muy fuerte a todos y que tengan un extraordinario sábado a ver que tienen que comentar al respecto caballeros hay lo que me dicen es que que se verifique cuánto costó esta chingadera porque están diciendo que pues ya hoy andaban otra vez realizando un grabado pues eso no cuesta mucha cosa o sea que nos den a saber en cuanto pusieron esa supuestamente pues que se le puede llamar chocote normal pero en cuanto lo ponen pues como gasto como estará definido unos no sé pero yo recuerdo que alguna en alguna ocasión el alcalde comentó que se hacía con maquinaria o personal de presidencia pero en gastos como lo están poniendo porque a mi ahora me andan haciendo ojitos todos los constructores mandan mis furrados todos pues que como andaran la cosa con ellos como andaran bueno en el pecado llevan la penitencia por pendejos también se puede salir con nuestro promedios a mi lo que realmente si me llama mucho la atención es el tema que dice que la dejan incluso sin gastos para para la transición o sea eso sí es algo serio es un tema que dice sacaron pero hasta eso se lleva no pero ahorita nadie se quiere salir de las policías que hasta que sea el mero día que va a ser el bueno eso tiene razón no 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 o sea Y lo que dijo la alcaldesa, ya habéis visto en el video, inclusive lo publicamos en los estudios, y ello me motiva y casi me obliga a no exigir todavía la tremenda bomba que tenemos. ¿También no lo ha dado? No, porque están diciendo que todavía no le entregan físicamente. Y si la suelta ahorita son capaces de hasta de no dormir, para que puedan recomponer sus pendejadas que le van a dejar a la secundaria. Pero yo creo que ella ya se dejó de haber dado cuenta. No, porque es solo que tuviera alguien que produciera el motocicletario. ¡Ah, qué listos! ¡Qué listos! Pues que ahora entiendo por qué nunca le jalaron a suecas a Catastro. Oye Luis López, cuídense, te veo la aerola de la... Eres un angelito, eres un angelito. Bueno, pues amigas, amigos, eso fue Sobre la Mesa. Tú no tienes nada y nosotros tenemos los haces y tercias de reyes. ¡Excelente noche!